El mercado mayorista está subiendo, un peso 50 subió, hay pocas operaciones, casi no hay vendedores de dólares, con lo cual el dólar de Banco Nación 38.80, pero de todas maneras no hay operaciones en el mercado mayorista que es el que hay que fijarse en esta obra, atención, porque la renuncia de Caputo y el reemplazo por Sandleris, el reemplazo por Sandleris no sorprende, lo que sí sorprendió al mercado fue la renuncia de Luis Caputo, porque nadie la esperaba hoy. Marcelo Bonelli, que fue quien dio la primicia hace una hora, Marcelo Bonelli explicaba que esto estaba conversado, o sea, lo sabía Macri, lo sabía el Fondo Monetario, con lo cual no se sorprendieron en Nueva York quienes manejan la negociación con el Fondo Monetario, pero sí se sorprendió el resto de los operadores, con lo cual yo estuve hablando recién con varios economistas y la pregunta era, a ver, el comentario que me hacían, es por lo menos desprolijo, Argentina va a tener que hacer un esfuerzo para explicar que el presidente de su banco central renuncia en el medio de las negociaciones con el Fondo Monetario, por más que en el Fondo Monetario lo supieran, por supuesto, pero la pregunta es, el resto de los operadores, los que forman el mercado, lo sabían o interpretan que el Fondo Monetario, le creen al Fondo Monetario que lo sabía, bueno. Así que el dólar, la repercusión es que los bonos bajan y el dólar ahí está subiendo.